Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de empezar con el video soldados, quiero decirles algo como camaradas de guerra, primero que todo muchas gracias por apoyar mi contenido y de seguir viendo mis videos, eso es muy importante para mi. Pero llegando al asunto, de seguro se habrán dado cuenta de que no he subido nuevo gameplay de la nueva temporada, y si no sabían pues ahora ya lo saben, la razón es porque mi teléfono ya no corre estable el code móvil, mi celular no soporta la nueva actualización teniendo que jugar en gráficos muy bajos, y aún así se me pone demasiado lento. Peor es cuando intento grabar, va demasiado mal, en un principio va bien, pero después de 4 o 5 minutos de juego se empieza a laguear, es muy frustrante tener que jugar de esa manera. Son unos cracks aquellos suscriptores que juegan así y sean buenos, pero la verdad es que se me congela mucho la pantalla y no me deja jugar tan bien que digamos. Ya saben si no llego a subir nada de contenido es por esa razón, porque por el momento no tengo dinero para comprar un mejor dispositivo y ahorrar llevará un poco de tiempo, eso era lo único que quería avisarles. Si algún soldado quiera demostrar su apoyo y aportar algo, lo que quiera aportar, me ayudaría un montón y estaría más que agradecido. Aquí en la descripción del video y en los comentarios dejaré fijado mi Paypal y mi Instagram si quieren contactarse conmigo. De nuevo muchas gracias por su apoyo a mi canal, gracias cracks de todo corazón. Ahora si empecemos con el video. Como saben cracks, al estar en el campo de batalla se necesitan de muchas habilidades para lograr ganar tus enfrentamientos. Pero debes tener en cuenta también las configuraciones que nos permiten modificar el juego. Ya que hay algunos que nos brindan grandes ventajas, los cuales nos ayudan a mejorar bastante nuestra jugabilidad. Así que hoy te mostraré algunas configuraciones que quizás ya conozcas, pero por más difícil que parezca, sé que hay muchos que no las conocen. La primera configuración la encontramos en la configuración de HUD. Cuando matamos a alguien o cuando nuestro compañero de equipo mata a un enemigo, nos sale la notificación de la baja y eso es algo molesto cuando estamos en un enfrentamiento. Y nos tira esa notificación en la pantalla, nos cubre la visión y en mi caso hasta he sido derribado por eso. Pero ahora ya lo puedes mover hacia el lado donde tú quieras, hasta le puedes bajar la opacidad. En mi caso lo dejaré en esta parte de la pantalla. Segunda configuración, cantidad de daño. Es una configuración muy importante y es necesario que lo actives. Ya que esto nos permitirá ver cuánto de daño le causamos a un enemigo por cada disparo. Y tienes que saber que cuando le disparas a un enemigo, si el color de los números es amarillo, quiere decir que aún tiene chaleco. Y si los números son de color blanco, entonces quiere decir que el enemigo está sin chaleco. Para poder rushearlo lo más rápido posible antes de que se cure. Así que te recomiendo activarlo crack y aumentar la opacidad también. Tercera configuración, es el sonido. Para poder escuchar bien los pasos de tu oponente, tienes que configurar bien el sonido. Te recomiendo disminuir el volumen de estos sonidos. El volumen ambiental. En mi caso lo he bajado hasta 10. Esto hará que podamos escuchar claramente los pasos o movimientos del enemigo cuando se esté acercando. Ya que el poder escuchar los movimientos de tus enemigos es una gran ventaja. Aumentará tu velocidad de reacción para atacar antes que él. Ya que sabrás de qué dirección se está acercando. Este sonido también te recomiendo bajarlo, ya que no es muy necesario. Este es el sonido que hace a la hora de presionar algún botón. Posición de visualización de joystick virtual corregida. Esta configuración es muy importante que lo actives. Quiero aclarar esto. No tiene la misma función que el joystick fijo. Activar esto es solo una ayuda a recordarte donde debes presionar siempre para mover el joystick. Y es algo muy importante para no quedarte agachado. Si presionas a los lados, la posición del joystick no cambiará, pero sí seguirá funcionando. En cambio, si activas el joystick fijo, limita el espacio donde puedes deslizar el dedo. Y si tu dedo llega a deslizarse por error a este lado de la pantalla, terminarás girando la cámara. Así que te recomiendo mejor activar esta opción. Crack, esto ha sido todo. Espero que estas configuraciones te puedan servir. Te deseo suerte en todos tus enfrentamientos. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta pronto, cracks.